La Nochebuena es un cultivo icónico en las fiestas decembrinas mexicanas y a diferencia del año pasado que concluyó con ventas fallidas, este diciembre se ha visto la recuperación incluso faltando tres semanas para Navidad. Concepción Cruz es una floricultora de esta tradicional planta, también del Sempasuchi, dos flores que adora cultivar. Las ventas de la flor de Nochebuena se detienen después del 25 de diciembre. Concepción confiesa que al inicio no estaba realmente interesada en las plantas, pero ahora valora cada momento que pasa haciendo su trabajo. La producción total de la familia de Nochebuena este año fue de alrededor de 8.000 flores y los precios varían entre un dólar y 50 dólares aproximadamente.